¡Hola Pixellers! Traigan lápices y papel porque hoy vamos a dibujar a Tord de Edsworth en versión FNF. Para este dibujo vamos a necesitar lápices de color negro, gris, café, rojo y naranjo claro. Este dibujo tiene 34 cuadrados de alto por 34 cuadrados de ancho. Comenzamos saltándonos 14 cuadrados de izquierda a derecha. Y en el cuadrado número 15 vamos a marcar uno con color negro. Abajo a la izquierda 2 en vertical. Abajo a la izquierda 3 en vertical. Abajo a la izquierda 3 en vertical. A la altura del cuadrado de arriba a la izquierda 3 en horizontal. Abajo a la izquierda 2 en diagonal. Abajo a la izquierda 2 en horizontal. Abajo a la izquierda 2 en horizontal. Abajo a la izquierda 2 en horizontal. A la altura del cuadrado de abajo, a la izquierda, uno. Abajo a la izquierda, uno. Abajo a la derecha, uno. Abajo a la derecha, tres en vertical. A la altura del cuadrado de abajo, a la derecha, uno. Abajo a la derecha, uno. Abajo a la derecha, tres en vertical. Abajo a la derecha, uno. Abajo a la derecha, uno. Abajo a la derecha, cuatro en vertical. Abajo a la derecha, tres en horizontal. Abajo a la derecha, dos 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 en horizontal. Abajo a la derecha, cuatro en horizontal. Abajo a la derecha, dos en horizontal. En esta línea, contamos dos de derecha, izquierda. Y arriba marcamos uno. Abajo a la izquierda, dos en vertical. Arriba a la derecha, 4 en vertical Arriba a la izquierda, 4 en vertical Arriba a la izquierda, 1 Arriba a la izquierda, 2 en horizontal Abajo a la izquierda, 2 en vertical Abajo a la izquierda, 4 en vertical Arriba a la izquierda, 3 en vertical Arriba a la izquierda, 2 en vertical Arriba a la izquierda, 1 Desde este cuadrado, abajo a la izquierda, 3 en vertical Abajo a la izquierda, 2 en horizontal Abajo a la izquierda, 1 Abajo a la izquierda, 2 en vertical 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 A la altura del cuadrado de abajo, a la derecha, 1 Abajo a la derecha, 1 Arriba a la derecha, 3 en horizontal A la altura de este cuadrado, abajo 1 En esta línea contamos 2 de izquierda a derecha y arriba marcamos 3 en vertical Arriba a la izquierda, 3 en vertical A la altura del cuadrado de arriba, a la derecha 1 Desde este cuadrado, a la derecha 1 Desde este cuadrado, a la derecha marcamos 6 en horizontal Abajo a la derecha 1 Abajo a la derecha 2 en vertical A la altura del cuadrado de abajo, a la izquierda 1 Arriba a la izquierda 1 Desde este cuadrado, abajo a la izquierda 4 en horizontal Arriba a la izquierda 1 Arriba a la izquierda 2 en vertical Desde este cuadrado, arriba a la derecha 1 Arriba a la derecha 5 en horizontal Desde este cuadrado, abajo a la derecha 4 en horizontal Arriba a la derecha 1 Arriba a la izquierda 1 Arriba a la izquierda 1 En esta línea, contamos 3 de derecha a izquierda y abajo marcamos 4 en vertical Desde este cuadrado, abajo 7 en vertical Abajo a la izquierda 7 en vertical Abajo a la izquierda 7 en vertical Arriba a la izquierda 5 en vertical Abajo a la derecha 1 En esta línea, contamos 2 de arriba hacia abajo y a la izquierda marcamos 1 Abajo a la izquierda 2 en horizontal Abajo a la izquierda 2 en horizontal Abajo a la izquierda 2 en vertical Abajo a la izquierda 2 en vertical A la altura del cuadrado de abajo a la derecha 3 en horizontal Abajo a la izquierda 2 en vertical 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 En esta línea contamos 2 de izquierda a derecha y abajo marcamos 2 en horizontal. Abajo a la derecha 5 en horizontal. Abajo a la derecha 2 en vertical. En esta línea contamos 2 de derecha a izquierda y arriba marcamos 1. En esta línea contamos 2 de derecha a izquierda y abajo marcamos 2 en vertical. Desde este cuadrado nos saltamos 2 cuadrados a la izquierda y marcamos 2 en horizontal. Arriba a la izquierda 4 en horizontal. Nos saltamos 2 cuadrados a la izquierda y marcamos 2 en horizontal. Abajo a la derecha 2 en vertical. Abajo a la izquierda 6 en horizontal. Desde este cuadrado abajo a la izquierda 2 en vertical. Desde este cuadrado a la izquierda 1. En esta línea contamos 2 de izquierda a derecha y abajo marcamos 7 en horizontal. Abajo a la izquierda y arriba a la izquierda. Desde este cuadrado abajo a la izquierda 2 en vertical. Abajo a la izquierda 5 en vertical. A la altura del cuadrado de abajo a la derecha 1. Arriba a la izquierda 4 en horizontal. Arriba a la derecha 4 en horizontal. Abajo a la derecha 4 en horizontal. Abajo a la derecha 1. Abajo a la izquierda 4 en vertical. Nos saltamos un cuadrado a la izquierda y marcamos 1. En esta línea contamos 2 de izquierda a derecha y arriba marcamos 1. Arriba a la izquierda 1. Desde este cuadrado abajo a la derecha 4 en vertical. Arriba a la derecha 2 en diagonal. Arriba a la derecha 2 en diagonal. Arriba a la derecha 5 en horizontal. Abajo a la derecha 4 en vertical. A la izquierda marcamos estos 6 en vertical. Arriba a la derecha 5 en horizontal. En esta línea contamos 2 de arriba hacia abajo y a la derecha marcamos 1. Abajo a la derecha 4 en vertical. Abajo a la izquierda 2 en horizontal. En esta línea contamos 2 de arriba hacia abajo y a la izquierda marcamos estos 2 en vertical. Desde este cuadrado abajo marcamos 8 en horizontal. Abajo a la izquierda 2 en horizontal. Abajo a la izquierda 2 en horizontal. A la altura del primer cuadrado arriba 1. Abajo a la derecha 4 en vertical. Abajo a la derecha 4 en horizontal. A la altura del cuadrado de abajo a la derecha marcamos 4 en horizontal. Desde este cuadrado abajo 1. Nos saltamos un cuadrado a la derecha y marcamos 1. En esta línea contamos 2 de arriba hacia abajo y a la izquierda marcamos 1. En esta línea contamos 2 de arriba hacia abajo y a la derecha marcamos 4 en horizontal. Desde este cuadrado arriba a la derecha 4 en horizontal. En esta línea contamos 3 de izquierda a derecha y abajo marcamos 1. En esta línea contamos 2 de izquierda a derecha y abajo marcamos 1. En esta línea contamos 2 de izquierda a derecha y abajo marcamos 1. En esta línea contamos 2 de izquierda a derecha y abajo marcamos 1. Abajo a la izquierda 1. Desde este cuadrado nos saltamos 3 cuadrados a la derecha y marcamos 1. Abajo a la izquierda 1. Desde este cuadrado abajo a la derecha 2 en diagonal. Y pintamos. Si eres nuevo en el canal te invito a que te suscribas, a que actives esa campanita de notificaciones para que seas parte automáticamente del Club Pixeler. Y si no sabes que es el Club Pixeler, pues te lo cuento. Es como se llama nuestra familia aquí en Pixelados. Ahora tomamos el color café y vamos a pintar toda la parte del pelo. Ahora tomaremos nuestro color gris y vamos a pintar toda esta parte del micrófono. Ahora tomamos el color rojo y vamos a marcar estos límites de abajo. Y ahora vamos a pintar todas estas áreas. Continuamos con el color naranjo claro pintando el resto de Torque. Ya se quedó nuestro dibujo del día de hoy. Si les gustó no olviden apoyar el video con un super pixelado like. Y te agradecería mucho que si conoces a alguien que le encante el pixel art tanto como a nosotros, le compartas el canal y lo invites a ser parte del Club Pixeler. Ahora voy con los saluditos para todos los pixeler que comentaron los últimos 3 videos. Un saludo para Axel Gamer, Wenny Minimissima, César Augusto Sarmiento Durán, Yilma Cecilia Murillo Córdoba, Lidia Ortiz, Santi R, Roberto Sánchez Flores, Daniel Armando Martínez Varillas, Elisa Rondanelli, Locus Game 10, y para Carl Grimes. Muchas gracias pixeles por estar acá en un nuevo videito. Les mando un besote, un abrazote gigante, lleno de mucho cariño desde mi pixelado corazón. Y nos vemos en el siguiente video. Chau chau.